No es anillo que brilla en la mano No, no me gusta, no, no lo quiero, no, no Me hace mal verlo todos los días, me molesta su sonrisa fría Me incomoda su literatura, me deprime su minicultura, no, no, no No me gusta, no, no lo quiero, no No me gusta, no, no lo quiero, no, no No prospera su teje y maneje, no convence su cara de jefe No produce versos emotivos, no provoca tenaces y amigos, no, no, no No me gusta, no, no lo quiero, no No me gusta, no, no, no lo quiero, no, no A mí no me gusta, ¿sabes qué me gusta? El títico, la reancha, que es tan bueno No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no 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 se crea que es indispensable, no se piense eterno y durable No me agobie con tanta lecera, no me agrada de ninguna manera, no, no, no No me gusta, no, no lo quiero, no No me gusta, no, no, no lo quiero, no, no No hay palabras para definirlo, no hay espacio para describirlo, no hay versión para justificarlo, no hay salud para clasificarlo, no, 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 no 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 me gusta, no, no lo quiero, no, no me gusta, no, no, no lo quiero, no, no, no ¡Gracias!